¡Vale ya, vale ya, vale ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Un poco de calma. ¿Era necesario qué, Pumba? Estuviese. ¿Estuviese? Estuviese. Por supuesto. Pero, ¿de verdad cree que le voy a decir a mi madre? ¿Era necesario que sea? Estuviese. Se hablaba así en la edad media. No, en la edad media no. ¿Me dejáis que conteste a la pregunta? Tiene mi permiso. Lo primero que veo es que antes de estudiar un tema, en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada. Empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad. La clase. Fíjese bien en lo que pone. Si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio, entonces cállate. Suleiman, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso. Creo que se está usted pasando un huevo. ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para nada. Todo el mundo lo piensa, que se pasa usted. Yo pienso como él. Una película de Lorraine Cantette. Yo no te he tocado, así que tú no me toques. ¡Váganche! Te he dicho que no me toques. ¡Piro ahora mismo de aquí! François, tranquilo, no te agobies. Además, ¿has visto cómo nos hablan? Dan igual las circunstancias. El hecho es que se le cruzaron los cables y es grave. Eso es todo. Señor, no se pasea. Cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, pero luego no se puede tranquilizar. Una adaptación libre de la novela de François Begaudot. A veces hace o dice cosas que están muy bien. Con el pretexto de que de vez en cuando hace algo bien, menos mal, le dejamos en paz y que se estanque ahí solito en su miseria. Y después no hacemos nada. Eso es comprar la paz social, nada más. Sí, el de la República, el libro de la República. ¿La República de Platón? Sí. ¿Y qué tipo de preguntas hace? ¿Sobre qué pregunta? Sobre todo. Sobre el amor, sobre la religión, sobre Dios, sobre la gente, sobre todo. La clase. Está muy bien que hayas leído eso. Sí, lo sé. No es un libro de golpas, ¿eh? Una película de Laurent Cantet. No es un libro de Estudio. ¡Gracias!